Amor Amor Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Yo estoy obsesionado contigo y el mundo es testigo de mi prenecí, por más que se oponga el destino serás para mí, serás para mí. Amor es el pan de la vida, amor es la copa divina, amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Amor es un algo sin nombre que obsesiona al hombre por una mujer. Montero Montero Gracias por ver el video.